Música José Ignacio tuvo un crecimiento brusco, entonces un poco la comunidad está preocupada por las consecuencias que eso puede traer, como el volumen de gente, el desorden vehicular y todas las consecuencias de los servicios y todo. Música La idea justamente es mantener la identidad del pueblo, admitiendo que el progreso es algo inevitable, pero manteniendo su estética, su forma, su esencia. Música La parte que nadie puede negar es que es un lugar que está abierto todo el año, es una luz prendida, ¿no? Música 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 Música